Música Mi caribe, mi camino, sigue en tu cuerpo siempre Mi destino es la jueza, tu ambición es el dinero Buscaré otro cariño, porque yo ya no te quiero Tú pensabas mejorarte con los árboles que me abrigo Que te diste, la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Música Mi destino es la que te perdone, tienes frotos y prudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Para que te vuelves triste, si eres ilumina que llores Porque dijiste que te fuiste, te dejaste de las flores Ahora tengo una voz ¡Vuelve Carajo! ¡Viento de la ciudad! ¡Viento de la salida! ¡Es el capricho urgente por el campeonato! ¡No hay todo momento por la venta! ¡Caramba, caramba, caramba! ¡Vamos, Soledad, y vamos aquí! ¿Tienes algo que decir? ¡Ay, vamos, Soledad! ¡Vamos a ver la salida! ¡Espectacular! ¡Ay, viene el salido! ¡Viene la vuelta! ¡Porla, porla, porla! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está el castigo! ¡Ahí está la máxima crema de toda la industria! ¡Señoros y señores! ¡Es un moro que viene el castigo de la industria! ¡Soy que se es muy cariño! ¡No hay más que carajo! ¡Ay, vamos, muy carajo! ¡Eso es muy carajo! ¡Mierda el único suspiro! ¡La daiva de la A! ¡Se echa el enlazo! ¡Echa el enlazo! ¡Eso es muy carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es muy carajo! ¡Gracias! 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 seré más allá, se va a agarrar el monstruo, no me gusta tomar, yo tomaré donde quiera. Estoy en el buen de la vaina, cuando me vayan bajando, aquella que me hicieron, que no se quedó en el filchón, y el se levanta, y ahí lo estaré luchando. Me queda, me queda, me queda, me queda ¿Dónde en la mañana? Sigue buen copio, sigue soportando ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Qué bueno, si usted tiene que ser, va a decir aplauso ¡Ya désele a usted! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí caramba! ¡Todos pensarían esa vaca lechera!